Mami, mire, para que vea que no es mentira Mamá, no Miren, arrocito No, mamá, eso no es nada Dígalo ahí, amiga No, enséñale para allá Todo este Ahorita voy al almuerzo Toda esta bandeja tan full de comida Este, este Mira este pollo Pollo, ven Bien rico este pollo Nuevecito sin tocar, hecho de hoy Miren Esas no son como 20 bandas Así, de este Voy, ya voy No Mira, mami, todo esto Que vea que no es mentira, mire ¿Este es pollo? Esas son las caras Salchicha Sí, va aquí el pollo Aquí para que le dé la cima, mamá Mi mamá va a decir No, yo te voy a decir Mamá, en serio Tantita gente pasando trabajo Y hambre Y aquí botamos comida Y dice Tú me vas a botar Un otro verguero ya, ¿no? Mira, calientico Bota un hito y todo No, ya yo me cure De la derecha Yo me cure Yo me cure No, ya no hace nada De la derecha Ajá 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 Es este pollo Este, yo no me he encontrado A mí es la pollo A ver No, ya no lo uso pequeño Porque voy a agarrar Allá hay un verguero ¿Ah? Allá hay un verguero No, no, yo tengo que ir Ah, ok Todo lo estoy haciendo Bueno, comida, pues, ahí se echaron. Todo eso. Gracias.